Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Hace pocas semanas, Francia tuvo elecciones parlamentarias anticipadas. Primera vuelta el 30 de junio, segunda vuelta el 7 de junio. Los resultados que analizamos en este laberinto fueron bastante sorprendentes y mucho mejores de los que dejaba prever la primera vuelta, en la cual la extrema derecha de Agrupación Nacional, que así se llama el ex Frente Nacional de los Le Pen, esta Agrupación Nacional llegó en primer lugar con 33% de los votos, segunda llegó la Alianza de Izquierda con Ecologistas, 28%, y en un lejano tercer lugar llegó Ensemble, que quiere decir juntos, la coalición oficialista con 21%. Sin embargo, en la segunda vuelta, al sumarse los votos de la izquierda con muchos del oficialismo del presidente Macron, para evitar que la extrema derecha gobernara Francia, se dio vuelta este resultado, llegando en primer lugar la Alianza de Izquierda, el nuevo Frente Popular, en segundo lugar el oficialista Ensemble, y recién en tercer lugar la coalición extrema derecha, la Agrupación Nacional. De este modo, entonces, no quedó en posición la extrema derecha de gobernar a Francia, hubiera sido la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, cuando animó el gobierno colaboracionista con los nazis de Pétain y Laval. El resultado de estas elecciones parlamentarias es que ningún partido tiene ahora la mayoría absoluta. Sin embargo, el bloque más numeroso es el de la Alianza de Izquierda y Ecologistas, el nuevo Frente Popular. Ahora le toca al presidente Macron encargarle al político que él elija, como primer ministro, que forme un gobierno y que lo presente ante la nueva Asamblea Nacional, que así se llama la Cámara de Diputados en Francia. La tradición política francesa indica que debería elegir al candidato a primer ministro dentro del grupo parlamentario más numeroso, es decir, el nuevo Frente Popular. Y esto es lo que reclama de mucha fuerza y con total legitimidad este Frente. Después se verá si la Asamblea le vota la confianza. De ese modo queda confirmado como primer ministro. Macron, en realidad, se está haciendo el gil. ¿Por qué demora? Dice que nadie ganó las elecciones porque ningún partido obtuvo la mayoría absoluta. De este modo, está diciendo que si nadie ganó, tampoco nadie perdió. Él no perdió. Esto sería una especie de empate entre las tres agrupaciones más votadas, que incluye, por cierto, la agrupación oficialista. Esta es una lectura política totalmente falsa porque el oficialismo es el gran derrotado de estas elecciones. Sacó apenas 21% en la primera vuelta. Fue una bofetada. Fue un mensaje inequívoco del electorado que quieren un cambio. Los franceses quieren un cambio. Algunos votando a la izquierda, otros votando a la extrema derecha, pero está claro que Macron se ha vuelto un presidente impopular. Pero sigue siendo el presidente y tiene en sus manos la posibilidad de tratar de ignorar la victoria relativa pero clara de la izquierda. ¿Cuál es su estrategia? Bueno, trata de romper al nuevo Frente Popular. Decir, bueno, no son todo lo mismo acá, hay que dejar de lado como no compatible con un gran acuerdo nacional a la Frensa Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Pero se podría entonces hacer un acuerdo con los demás diputados. Un gran acuerdo en donde su grupo consombre sería dominante. ¿No? Este el oficialista juntos. Y a ese grupo se le agregaría la derecha tradicional de los republicanos, un partido que alguna vez fue golista y que ahora cambió su nombre, se llama la derecha republicana. Esta sería entonces la opción que prefiere Macron. Sería un gobierno entonces de mayoría, un gobierno de coalición entre la parte que estiman potable de la izquierda, la derecha de los republicanos, la derecha republicana como se llama ahora, y él, el actual oficialismo de Macron. El problema es que no está consiguiendo, al menos por ahora, romper al nuevo Frente Popular. El plan A de Macron entonces no estaría funcionando, no es viable. Su plan B es armar un gobierno de tecnócratas, un gobierno que gestione los asuntos corrientes, y un gobierno que debería durar al menos un año, que es el tiempo que debe dejar pasar, de acuerdo a la constitución francesa, antes de llamar a nuevas elecciones. Pero esto también está tomando su tiempo. Y mientras tanto sigue en su puesto el actual ministro, Gabriel Atal, con todo su gabinete. O sea, es un ministro con un gabinete y un partido derrotado que va a seguir gobernando hasta tanto se nombre un nuevo ministro, un nuevo primer ministro con un nuevo gabinete y eso puede tardar porque Macron parece que no está para nada apurado y la legislación no le fija un plazo perentorio para que se forme un nuevo gobierno. Y Macron en esta estrategia de quedarse con el poder lo más que pueda, mayor tiempo posible, cuenta con dos factores que lo pueden ayudar. Uno es que dentro mismo del nuevo Frente Popular no se ponen de acuerdo acerca de quién es su candidato o su candidata para primer ministro. Sonaron nombres, sonó el del secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, de la jefa de las ecologistas, Marie-Anton de Lier, diciendo que Mélenchon y la gente de la Frente Insumisa no tiene posibilidades de ser aprobada en su candidatura por la Asamblea. Y la Francia Insumisa no está proponiéndolo a Mélenchon, propone a alguien que sin ser formalmente miembro de su partido aparece como un aliado, más precisamente una aliada, porque se trata de Huguet Beló, que fue diputada durante muchos años por el Partido Comunista, ahora ya no es del Partido Comunista, pero es presidenta del Consejo Regional de la Lija de la Reunión, o sea, es una reunionesa, se dirá, no sé, una, entonces, una mestiza, una mulata, de esta isla que está en el Océano Índico y que es colonia francesa, o mejor dicho, forma parte del Estado francés, se llama una excolonia. La contrapropuesta de los socios de Francia Insumisa dentro de el Frente Popular, no Frente Popular, una contrapropuesta en donde parece coincidir el Partido Socialista, el Partido Comunista y los ecologistas es nombrar a alguien de la sociedad civil. Y una candidata posible, también mujer, es Laurence Villaná, que es una ecologista de izquierda que representó a Francia durante la COP21, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que en diciembre de 2015 llevó a un acuerdo, el Acuerdo de París, para contener las emisiones de carbono y limitar el aumento de la temperatura. Era la época en donde el presidente de Francia era François Hollande. Y en eso están, en esa negociación, a Francia Insumisa no la convence, está Turbiana, la encuentran demasiado Macron compatible, y el tema se trabó. Y ayer la Francia Insumisa se retiró de las negociaciones dentro de el Frente Popular porque acusa al Partido Socialista de vetar a cualquier candidato que no fuera socialista y bueno, el Partido Socialista dice que no, que no está ejerciendo de ninguna manera ese veto y ese es un primer elemento que fortalece de algún modo la posición de Emmanuel Macron. Y el otro factor que lo puede ayudar al presidente Macron en su intento por mantenerse en el poder el máximo tiempo posible es que está obteniendo un apoyo de facto de la derecha tradicional que ahora se llama la derecha republicana. Y esto se plasmó ayer cuando la Asamblea Nacional tenía que elegir presidente. Se presentaron seis candidatos acá el nuevo Frente Popular estuvo unido en torno a la candidatura del diputado comunista André Yassin diputado muy prestigioso pero esta unidad no le alcanzó. El sistema es de rondas de votación sucesiva para ser electo en la primera ronda se requiere la mayoría absoluta acá llegó primero Yassin pero sin la mayoría absoluta para la segunda ronda se retiraron algunos candidatos pero aún así ninguno obtuvo la mayoría absoluta y se llegó a la tercera ronda en la cual no se necesita la mayoría absoluta basta con llegar primero. Y para esta ronda la derecha republicana retiró su candidato y apoyó a la candidata de Macron que era la anterior presidenta de la asamblea saliente la señora Yael Brown-Pivet entonces competían nada más que tres candidatos y Brown-Pivet la oficialista llegó primera con 220 votos delante del candidato Yassin del nuevo Frente Popular 207 y de los 141 votos de Sebastián Juni que es el candidato de agrupación nacional extrema derecha o sea que ganó 220 a 207 y en esta pequeña ventaja se vulneró otra tradición política francesa por la cual los ministros del gobierno que también son diputados muchos de ellos esto es frecuente en los regímenes parlamentarios que se elija a los ministros entre los diputados la tradición es que los ministros diputados no participan en estas votaciones para preservar la separación de poderes bueno acá participaron el truco es que presentaron sus renuncias como ministros se fueron aceptadas las renuncias pero con efecto suspensivo en el sentido que se mantienen en el en el gobierno hasta que se nombre un nuevo gabinete que puede durar bastante tiempo y de este modo 17 votos obtuvieron de estos ministros diputados sin los cuales hubiera ganado el candidato de la izquierda bueno la bronca es muy grande porque se estima que se vulneró no solamente la separación de poderes sino que también la voluntad popular se está pisoteando el hecho de que el gobierno perdió las elecciones tanto para la extrema derecha como para la izquierda esto es una estafa una maniobra deshonesta en donde los diputados de la derecha republicana apoyaron a los que criticaron fuertemente durante la campaña electoral a cambio de algunos puestos en las comisiones en todos lados se cuecen nada cabe destacar que en esta votación el nuevo frente popular la izquierda se mantuvo unido y atrajo votos de otras fuerzas progresistas consolidar esta unidad es central para ganar la batalla más importante que no es la de presidente de la asamblea sino que es la del puesto de primer ministro y si bien Macron muestra que tiene todavía capacidad de maniobra debe constatar que le va a ser muy difícil romper el frente de izquierda para formar el gobierno de coalición en torno al actual oficialismo y entre otras razones además de la razón política básica que el electorado ha rechazado al gobierno de Macron está la razón de que las políticas que defiende cada uno son muy diferentes los programas de gobierno son demasiado diferentes el programa de gobierno oficialista sigue basado en bueno un proyecto de derecha de aumento de la edad de jubilación reducción de los impuestos para los más ricos mientras que el del nuevo frente popular busca mejorar los ingresos de los más pobres reducir la edad jubilatoria aumentar el gasto social financiado todo esto con impuestos progresivos entonces no se ve realmente la posibilidad de de la alianza centrista que propone Macron pero tampoco en este momento la izquierda se ve con capacidad de formar gobierno así es que estamos en una situación de bastante incertidumbre en Francia en donde lo importante ahora será más que discutir nombres discutir proyectos y juntar la fuerza política para llevarlos adelante continuar qué y no 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 Gracias.